Hola, teóricoras, les habla su marcianito Kuhn Gamer y estás en un nuevo video para el canal. ¿Cómo están mis amigos? Gracias por estar en compañía del marcianito Kuhn Gamer. Bueno chicos, vamos a hablar de una noticia, bueno, de dos noticias interesantes. Y bueno, primero les voy a dar una mala noticia y después una buena noticia. Así que agárrense chicos, hagan ventosa el asiento y prepárense para la primera noticia que es mala para todos nosotros. Pero bueno, la primera noticia de Sausageman que colocó en su post hace 40 minutos es la siguiente. Estimados isleños, creemos que nuestros isleños ya están al tanto de nuestro plan original de lanzamiento mundial el 22 de septiembre del 2022. Sí, yo estoy atento a eso y sé que va a salir, sé que va a salir con mi fe, sé que va a salir. A ver, ¿qué dice aquí? Recientemente luego de una prueba detallada antes del lanzamiento, nos dimos cuenta de que el rendimiento de la red de la versión actual del juego fue optimizada solo un poco y que aún no cumple nuestras expectativas. Para poder llevarlas una mejor experiencia de juego, necesitamos más tiempo para continuar la optimización. El lanzamiento oficial será entre mediados y fines de noviembre. Bueno, ahora yo quedo como un payaso, ¿verdad? Es que no, o sea, nosotros venimos hablando, yo vengo hablando de hasta hace un mes, diciéndoles confirmadísimo, 22 de septiembre, Sausageman en la Play Store y en iOS. Pero ahora que venga con esto, chicos, ¿quién queda mal? Yo, pues obvio, como youtuber, porque yo estoy diciendo una noticia verificada por la cuenta de Sausageman, que en la misma, como verán ustedes, es la cuenta original de Sausageman, la cuenta oficial en español. Y aquí venían publicando incluso muchos lugares de distintas partes del mundo y estaban promocionando el juego. Estaban haciendo publicidad para el juego y lo hicieron bien. Mucha gente se hypeó por este juego y ahora se va a retrasar dos meses. Porque aquí dice a mediados y fines de noviembre, 15 a 30 de noviembre. Por esos días tendría que ser el lanzamiento. Pero bueno, mientras tanto, estamos preparando una versión abierta beta para nuestros jugadores, que comenzará a fines de septiembre en Latinoamérica y nuestras redes y algunas otras zonas. Ok, entonces, lo que entiendo por beta abierta es que va a estar disponible en la Play Store y en iOS. Pero va a ser una beta. Entonces, tiene que estar disponible en Latinoamérica y en Latinoamérica y algunas otras zonas. O sea que, a partir de esta semana, a partir de hoy, vamos a contar poco a poco y dice a finales. O sea, por el 25, 26, 27, 28, 29, 30. Por esos días va a estar saliendo la beta abierta. Y en esta prueba optimizaremos el rendimiento de nuestra red y habrá muchos beneficios. Para más información sobre esta prueba abierta, por favor síganos en nuestro Facebook e Instagram oficiales para estar al tanto de lo último. Por último, nos disculpamos por el detrazo. Esperamos que sigan apoyándonos el equipo de operaciones de Sausage Man. Bueno chicos, qué pena, ¿no? Como aquí dirían, qué macana. O sea, qué asco. Yo estaba hypeado, estaba esperando. A partir, yo les dije, en anteriores videos les dije, 22 de septiembre vamos a empezar a hacer torneo. Vamos a empezar a hacer gameplays. Pero el 22 de septiembre yo voy a empezar a hacer gameplays. Y vamos a estar más al tanto. Vamos a colocar la camarita. Vamos a empezar a hacer de nuevo, como se dice esto, directos. Pero no vamos a hacer torneos por el momento, porque yo quería hacer un torneo para ese día, para la prueba. Para sacar, van a sacar las salas personalizadas con pin decente, los modos de juegos arreglados. Todos vamos a poder jugar bien sin un pin retrasado, sin una latencia alta. Entonces quería hacer un torneo, pero lastimosamente no se va a poder hacer. Porque aquí dice que tal vez en la beta abierta lo podemos hacer, cuando sea y cuando nos digan oficialmente una fecha. Ahora yo no les puedo decir yo, 22 de septiembre, fecha oficial de Sausageman. O 30 de noviembre, fecha oficial de Sausageman. Voy a ser un poco más cauteloso a que salgan las noticias. Y recién vamos a decir las fechas oficiales de los eventos, de lanzamiento y de todas estas cuestiones. Bueno, esta ha sido la primera noticia, por un tanto mala, ¿no? Un tanto triste. El hype que ya estaba en la gente. Ahora se bajan las nubes, esperan dos meses más y, bueno, mi modo, chicos, ¿qué podemos hacer? Esperemos que esos mediados y fines de noviembre sean los adecuados, ¿verdad? Y los que nos den la certeza de que sí va a llegar Sausageman. Bueno, vamos a la segunda noticia y esta noticia realmente es buenísima. Como verán, chicos, esta es la página de Sausageman oficial. ¿Se acuerdan antes que era pésima? Que apenas estaba con cosillas ahí. Pero bueno, chicos. Aquí nos vamos a ir. Vamos a colocarle español. Pero aquí hay igual el español, así que no nos preocupemos. Inglés. ¿Dónde está? Español. Inglés, Turquía, Bison, Español. Debería estar español. Ok. Ahí está, chicos. Sausageman. Esta es la nueva página de Sausageman, la página oficial. Ustedes colocan Sausageman en Google, colocan Sausageman página oficial y les va a salir esto. Realmente batalla de meneo, de salchicha. Y aquí puedes apretar y te va a mandar a YouTube. Ahí te va a mandar a todo lo que está acá, chicos. Realmente buenísimo. Me gusta un montón. Bueno, aquí nos dan las imágenes. Gráficos impresionantes. Chan, chan, chan. Y otras cosas. Conjuntos. Y nos muestra prácticamente todo. Y algo que han añadido y que realmente se los agradezco mucho es el Códigos de Canje. Que realmente Códigos de Canje estaban muy aparte, chicos. Muy aparte. Está en chino tradicional. Supongo que lo van a... Esto recién lo están haciendo, chicos. Porque esto está de la... Este es de la SS1. Entonces lo están actualizando, se podría decir. Lo están recién colocando, ¿no? Por eso también lo están retrasando. Esto de Sausageman. Español. Y aquí está Fiesta de las Salchichas. Chan, chan, chan. Ahí que está el Código de Canje. Una novedad que están colocando en Sausageman. Y recarga oficial. Esto ya está bien optimizado. Solamente falta cambiar este loguito por el SS4. Y listo. En inglés. En español también lo tenemos acá. Ahí está. Recomendación mejor del canal de recarga. Ahí están todos los países en los que puedo hacer recargas, chicos. Y realmente buenísimo. Se lo agradezco mucho a Sausageman. Y después aquí colocaron, chicos. Aquí está. Antes esto no había. Solamente estaba TapTap. En serio. Solamente estaba TapTapTap. Antes no había Google Play. Antes no había Play Store. Antes, perdón. App Store no había. Entonces, no habían estos. Pero ahora ya está. Solamente había TapTap. Y en TapTap solamente se podía hacer eso. Bueno, chicos. Y realmente ahí están los idiomas. Aquí nos mandan a su YouTube, a su Facebook, a su TikTok y a su Instagram. Lo actualizaron y lo actualizaron bien. Me gusta eso, ¿eh? Me gusta eso. Bueno, chicos. Esto serían las noticias. Las dos noticias. Una mala y una buena. ¿Cuál les ha gustado? No sé. Supongo que la mala, ¿no? Pero bueno, chicos. Solamente nos queda esperar. Por tanto, están haciendo un buen trabajo con esto de la página. Pero con esto me molesta un poco. Porque al último yo salgo perjudicado. Porque yo digo, está confirmadísimo. Y la gente se va a agarrar conmigo. Me va a decir mentiroso. Eres un vendehumo. Que mentiroso. Que hablas cualquier cosa. No te informas bien. Y bueno, pues chicos. Al final yo quedo mal por decir algo que no era. Pero bueno. Ellos dicen que están trabajando para mejorar el rendimiento. Y la optimización del juego. Entonces, si es eso. Pues venga, ¿no? Ya no me molesto. No me siento tan molesto. Pero hay que hacer una poca de molestia. Bueno, chicos. Gracias por estar en compañía de Marcelito Okun Gamer. Y ya sabes que si lo puedes soñar. Pues lo puedes hacer conmigo. Hacer hasta otra oportunidad. Bye, turricolas.